hoy te quiero presentar un apartamento totalmente remodelado con su pecho en finró un apartamento vieja se cuenta con dos salas comedores cocinas con unos muy buenos espacios y tres habitaciones dos baños este apartamento cuenta con 110 metros de construcción y un parqueo se encuentra ubicado en el tercer piso y estamos específicamente en el sector de colinas del arroyo cerca de la avenida a como tú y los principales centros comerciales como polinesios y apartamento está por un módico precio de 4 millones 800 mil pesos si tú quieres visitar el ciudad comunícate conmigo al 829 819 28 06 yo soy anderson figuereo de hogar en real estate y estoy aquí para llevar tu inversión a otro nivel